Ya gracias por acompañarnos un sábado. Sí, están todos los chicos del Corralón, el delegado y el secretario de Obras Públicas y personal de la Secretaría Privada. Estamos acompañando un trabajo que nos habíamos comprometido a hacer hace un mes y medio atrás, más o menos, que es la segunda parte de la canalización de GAN, que son un poquito más de 3.000 metros. La primera parte se hizo el año pasado, esta es la segunda parte. Son calles que cuando llovía en un breve tiempo y llovía mucha cantidad de agua, quedaban abnegadas, así que es para que GAN esté un poquito mejor y los vecinos, mejora la calidad de vida, ¿no? Y ya ahora a la tarde después nos volvemos para Salto. Así que seguir trabajando, hoy sábado, seguir trabajando con... La verdad que los chicos están haciendo un trabajo bárbaro, lo podrás ver. Y decirle a los vecinos, sabemos este último mes y medio, la verdad que cada 4 o 5 días ha llovido. Y nos está parando un poco el trabajo. Que tengan paciencia, tenemos una cantidad de reclamos de calle, Rebagliati, Vicente Pelliza, Atrás de Defensores, Agente Cepeda, Arufe, que tenemos todas esas calles para seguir trabajando, que las vamos a ir avanzando en el transcurso de esta semana. Pero si llueve se nos está haciendo muy complicado seguir con el trabajo. Así que vamos a seguir trabajando y el martes vamos a estar con Coli en la segunda parte del desagüe pluvial en el Balaco, que es una obra de cerca de 60 millones de pesos, ¿no? Así que, nada, vienen una cantidad de obras de cara a fin de año. Ha terminado la campaña electoral, pero para nosotros es seguir trabajando, que me parece que todos deberían hacer lo mismo, ¿no? Seguir trabajando. Camilo, ¿estos fondos de dónde vienen? Esto se hace exclusivamente con máquinas municipales, perdón, personal municipal y fondos municipales. Es una obra que comenzó hace una semana, el fin de semana pasado comenzó, y que esperemos que termine el fin de semana que viene. Es una obra bastante de importancia, porque le va a dar más fluidez y más rapidez al agua cuando llueve en un breve tiempo, mucha cantidad de milímetros. Así que estamos contentos porque seguimos avanzando. Preguntarle al delegado, ¿esto provocaba que se anegue toda la parte céntrica? Exactamente. No viene así, no cocinaba inundaciones. Esta parte, como se hizo el año pasado, que la parte céntrica, así se inundaba, bueno, se llegó a destapar todo y quedaba pendiente esta parte. Gracias a Dios, muchachos, con predisposición, trabajando. No hay día para trabajar. Como verán, se trabaja todos los días. Bueno, se llegó a un acuerdo con ellos y viene a trabajar como corresponde. Así que la verdad que muchísimas gracias. Bueno, Coli, viendo las obras y que realmente se sigue avanzando. No, trabajar, es la premisa que tiene el señor intendente, Camilo, todo el gabinete, es laburar día a día y seguir avanzando. Quizás con pocos recursos, que es cierto, pero con mucha voluntad. Y esto lo demuestran los chicos del Corralón. Mañana van a trabajar, están trabajando, las máquinas son todas acá. Y el lunes volveremos a salto con las máquinas y trabajando. Es la premisa del intendente y de Camilo quienes son las zonas. Muchísimas gracias.